Hola amigos de RC Digital, un saludo bien especial para todos ustedes. Hoy domingo, hoy no es un día cualquiera, es un día para estar felices, para estar todos unidos en familia, escuchando esta canción y todos con la energía positiva. Hoy, la Selección Colombia, después de 23 años de no estar en una final de Copa América, lo puede hacer. Quienes estuvimos en esa época, hace 23 años, quienes disfrutamos ese triunfo de Francisco Pacho Maturana, creo que nunca se nos ha olvidado todo ese momento tan fantástico y mágico que se dio. Anécdotas, sí, muchísimas, pero también nos deja muchos recuerdos. Y hoy lo vamos a hacer. Hace 23 años no nos llevamos esa copa. Y hoy es una ilusión grande de todos nuestros colombianos. Desde cualquier parte de Colombia, desde cualquier parte del mundo, desde los Estados Unidos, donde usted, colombiano, esté, esperamos toda esa energía positiva para esos 11 muchachos que van a estar allá en esa cancha de fútbol. Y también para todos los suplentes que van a estar ahí en la banca. Y por supuesto también para Néstor Lorenzo, todo su equipo técnico, nuestro abrazo, nuestra mente positiva con ellos. Así que desde esta tribuna de Radio Claroscuro Digital, RC Digital, les quiero enviar este mensaje a esos muchachos que nos van a representar hoy en los Estados Unidos. Queridos guerreros colombianos, hoy tenemos una oportunidad frente a nosotros. Es el momento de demostrar al mundo de que estamos hechos por el corazón de guerreros y el talento que nos caracteriza. Cada uno de ustedes ha trabajado incansablemente para llegar hasta aquí, representando a nuestro país con orgullo y compasión. En esa cancha que ustedes van a jugar, es ese momento. Somos más que un equipo. Somos una familia unida con un mismo objetivo. Recordemos que no solo llevamos esta camiseta tricolor en nuestros cuerpos, sino en nuestros corazones. Es momento, dejad atrás cualquier duda, cualquier temor, o concentrarnos en jugar con inteligencia, coraje y determinación. Argentina es un rival formidable. Pero nosotros, Colombia, cuando jugamos con todo nuestro potencial, somos imparables. Confío en cada uno de ustedes, en su habilidad, para superar los desafíos que hoy se nos van a presentar en el campo. Cada pase, cada tiro, cada defensa cuenta. Hoy el país entero está detrás de ustedes, apoyándolos, jalándolos, empujándolos con fervor y esperanza. Que esta energía positiva nos guíe y nos fortalezca cada minuto del partido. Recuerden, no están solos. No, no están solos. Somos millones, 50 millones de colombianos que estamos celebrando sus éxitos y compartiendo sus desafíos. Juguemos con espíritu, la garra colombiana, con ese fuego en el corazón que nos distingue. En el corazón es lo más fuerte. Ganemos juntos, celebremos juntos, celebremos en paz. Vamos, Colombia, a dejarlo todo en la cancha y traer a casa esa victoria. ¡Arriba, Colombia!